Y en noticias de coronavirus siguen aumentando los casos en Santander y las consultas por urgencias igualmente. Algunas por sospecha de COVID-19 y algunas otras por afecciones respiratorias. El Hospital de Santander, por supuesto, sigue aumentando su capacidad durante la crisis. El Hospital Universitario de Santander ha tenido un aumento considerable en la atención de pacientes por sospecha de COVID-19 la última semana, así como de casos ya confirmados. Hemos tenido muchos pacientes sospechosos y en las últimas dos semanas hemos tenido siete pacientes que se confirmó la infección por COVID-19. Y esperamos que en los próximos días tengamos habilitadas una unidad de cuidado intensivo adicional para, en la medida que la pandemia avance, tener una respuesta adecuada para la población. El hospital ha aumentado su capacidad instalada, pero incluso con la llegada de ventiladores y ampliación de algunas zonas no sería suficiente, llegado el pico más alto de contagio. Ningún sistema de salud en el mundo está preparado para afrontar una pandemia de la categoría que estamos viviendo. No hay los suficientes elementos, no vamos a tener suficientes camas de unidad de cuidado intensivo si no hay una prevención efectiva en la población. ¿Cuál es el protocolo a la hora de sospecha de un nuevo caso de coronavirus? Tenemos ese mecanismo de ingreso para los pacientes que ingresan al triaje de urgencias y tenemos también el mecanismo de ingreso a través de los pacientes que vienen remitidos ya con la sospecha de infección respiratoria por COVID-19. Todos los pacientes se están aislando del personal de los demás pacientes y se trasladan posteriormente al área de hospitalización o de cuidado crítico. En este hospital de tercer nivel existen ya dos zonas diferentes donde se mantienen las estrictas medidas de bioseguridad tanto del personal médico como del resto de pacientes y aquellos que tienen COVID-19.